Amigos de la revista 15 Minutos, les cuento que la Academia de los Latin Grammys se trasladó a Bogotá. Estamos felices con esta noticia y disfrutando de este gran evento de la Alfombra Roja. Un evento muy especial para la industria musical que nos hace sentir orgullosos de nuestros artistas. Vamos a ver qué los hace sentir orgullosos a ellos. Pues muy honrado con esta invitación que me hacen los Latin Grammys. De verdad que además cantar en mi ciudad, en Bogotá, ver la importancia de la industria colombiana en la música latinoamericana es algo que me llena de orgullo porque al igual que muchos de mis compañeros, músicos y cantantes que están acá esta noche hemos trabajado muy duro para que eso sea así y estamos felices de estarlo sintiendo y celebrando en este momento. Uy, el trópico. O sea, la esencia latina, sedienta de pasión caribeño, tropical, criado a punta de frutica picada. O sea, uno ser criado a colores, o sea, tener el poder de la jeta, o sea, apuntar con la jeta, eso no lo tiene nadie. ¿Dónde está eso? Eso es una cosa con precisión o poder. Eso se llama tener apuntador manos libres, manos libres porque tú no necesitas apuntar ahí, véalo, ahí está, ¿no? Dice, ¿dónde está Fonseca? Ahí se va a presentar, vea. Ahí. Ese es un poder personal. Me hace sentir orgullosa ser colombiana, poder trabajar en las cárceles, creer en las segundas oportunidades. Todos hemos cometido errores, todos hemos pedido una segunda oportunidad, todos hemos querido que nos den segundas oportunidades. Y creo que como colombianos, en este momento en el que estamos, estamos preparados para dar segundas oportunidades. Es lindo ver que prácticamente toda la música que está saliendo de Colombia está teniendo oídos receptivos en muchas partes del mundo, de diferentes géneros. Nos volvemos como un referente musical para mucha gente, para muchos mercados y eso es magnífico. Se ha venido trabajando en esto durante muchos años y cada vez nuestra escena musical es más fuerte, más poderosa. Pues es que yo creo que Colombia no puede faltar en ese espectro mundial de la música porque Colombia es una tierra fértil en talento. Aquí hay mucha gente que quiere cantar y que quiere mostrar lo que lleva en su corazón. Así que bienvenidos los Latin Grammys a Colombia. Estamos muy contentos desde que estén aquí. Van a tener que dejar muchos Grammys aquí en Colombia porque aquí hay mucha gente con talento. No, José, todas estas cosas bonitas de nuestra cultura, de poder expresarnos nosotros en cada género y poder mostrar lo que somos. Desde San Andrés hasta la Amazonas, toda la música que está aquí es lo que nosotros estamos proyectando al mundo. Es nuestra cultura, es nuestras raíces. Y bueno, yo soy feliz de que Dios me haya dado el talento y la música. Ya voy a lanzar el sexto disco, Candela, y estar aquí compartiendo y tener la oportunidad de mostrar algo de talento al mundo es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que el éxito es una cosa muy personal. Para mí el éxito es una mesita que tiene cuatro patas y cada quien decide cada pata qué significa. Para mí lo más importante, sobre todo en este camino, es disfrutarlo. Yo creo que si uno no lo disfruta no tiene ningún sentido. Wow, muchas cosas. La música, la gente, nuestros deportistas, la comida. Creo que los colombianos estamos ahorita en el ojo de todo el mundo porque tenemos nuestro fútbol. O sea, ¿qué no tenemos? Somos demasiado versátiles, talentosos y llenos de amor, de positivismo. Y es un país increíble. No, una fauna increíble. No, mejor dicho, estoy feliz de regresar a mi país. Llevaba mucho tiempo viviendo por fuera y solo he recibido amor, trabajo y muchas bendiciones. Este 2019 me van a tener al aire con dos series. Una que se llama Un bandido honrado, que va a salir muy pronto. Y la otra que se llama Bolívar. Y aparte acabo de lanzar mi nueva línea de rituales de amor propio y de té. Entonces van a poder tomar Macha Amor, que es mi primer ritual. Es un té verde antioxidante que tiene muchísimas propiedades para tener la piel hermosa, para estar forever young. Así que lo van a leer en la próxima edición de mayo. Sí. Para todos los lectores de la revista 15 minutos, yo soy Katherine Porta, les mando un besotote. Y estén muy pendientes de todo lo que se viene.